¡Qué grande es tu vida mi maestro! ¡Qué grande es tu gran ocupación! Para lograr una paz duradera y el desarrollo sostenible de un país se requiere una educación de calidad, impartida por maestros competentes, apoyados y motivados. En su día se recuerda a José Trinidad Reyes, fundador de la máxima casa de estudios en el país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lo importante es que cada docente entendamos cuál es nuestro papel, cuál es la importancia que tenemos dentro de la sociedad y cuál es, podríamos decir, para qué estamos nosotros como docentes, sobre todo aquí los que estamos en la universidad, que es informar y también formar a los alumnos. Entonces uno debe de entender que en las actuaciones como docente, uno debe dejar una huella para que ese estudiante que tenemos enfrente, que es un sujeto igual que nosotros dentro del proceso de la educación, entienda que él se va a incorporar a la sociedad con todas aquellas herramientas del conocimiento y no solamente el conocimiento, sino de los valores inculcados, tanto en la familia como también por nosotros. Los docentes son la fuerza más enérgica en pro de la igualdad y forjar el carácter de hombres y mujeres son el eslabón esencial en la cadena del aprendizaje. Pues yo pienso que no se trata si se acuerdan o no se acuerdan, yo creo que uno debe de entender como docente que uno tiene un compromiso y lo importante es cumplir ese compromiso sin más situaciones que hacer. Estudiantes del nivel superior saludan a sus mentores en su día. Un saludo a todos los licenciados y profesores de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que hoy es su día, que la disfruten y que la pasen bien. Un saludo para todos los profesores en su día a nivel nacional, que tengan feliz día. Bueno, quería felicitar a todos los maestros, que la pasen muy bien en su día, lo disfruten y que nos sigan aguantando nosotros. Hola, en este día del maestro quiero felicitar a mi papi Edgardo Ramos en su día, que le deseo lo mejor y que sea un excelente maestro como siempre lo ha sido en estos años que todavía continúan. Un saludo para todos los maestros en su día. Bueno, en primer lugar un saludo para todos los docentes este día, deseándole muchas felicidades, además a mis maestros que me dieron clase cuando yo fui estudiante en la UNABS. Cabe mencionar que la festividad tiene como objetivo realzar la labor de los profesores y personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual. La conmemoración en honor a los docentes varía entre los diferentes países de Latinoamérica. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elguín para Noticias.